En desarrollo del Plan Choque 360, la Policía del Valle del Cauca entregó algunos resultados que dejaron las intervenciones integrales realizadas la semana anterior especialmente contra el hurto, mediante planes preventivos como toma a localidades, campañas preventivas en sectores vulnerables, reuniones con gremios y presidentes de juntas de acción comunal. En total, se registraron 112 capturas así, 10 por homicidio, 12 por hurto, 9 de ellas en flagrancia y 3 por orden judicial, 12 armas de fuego incautadas, 11 vehículos recuperados, entre ellos 8 motocicletas y 3 carros. Se logran 112 capturas de delitos, se da una reducción de cuatro hechos de autorresidencia con relación al año inmediatamente anterior y es importante señalar también que de las capturas que se dan, la mayoría de ellas están relacionadas por muchas personas de incautación de armas de fuego, 12 armas de fuego que se han incautado, se han ocurrido esta semana. La Policía Nacional puso al descubierto en las vías del valle 50 kilogramos de clorhidrato de cocaína los cuales se encontraban ocultos bajo la modalidad de doble techo con mecanismo de apertura eléctrica. Gracias a la pericia de los funcionarios de la seccional de tránsito y transportes sobre la vía Cali-Andalucía, logran la captura en flagrancia de un hombre de 31 años de edad. Asimismo, la incautación de un vehículo y dos equipos móviles celulares. Si es un sistema de apertura eléctrico, la caleta pues viene todo el techo sellado, gracias a la experticia de los funcionarios de la seccional de tránsito y transporte pues evidencian que el techo tiene algunas anomalías en su interior y al verificar ya el sistema eléctrico del vehículo pues logran establecer que eso tiene un sistema para abrir esta caleta, hacer un puente con la batería y ahí se da la apertura al techo donde tenía la sustancia que tenía en ocultamiento. En los próximos días, la policía en el Valle se propone seguir combatiendo el hurto en todas sus modalidades y fortaleciendo el trabajo con la comunidad. El eje del crimen organizado que demoniza muchísimo el consumidor de nuestro departamento y que se lucra de los temas de mejoramiento en nuestro trabajo. Y segundo, vamos a continuar con el fortalecimiento de todas las líneas de trabajo con la acción terminal. Creo que el acertamiento comunitario en buena medida deba permitir a la institución policial desarrollar actividades más efectivas contra el delito y servir de mejor manera en nuestra ciudad. El balance de esta semana también arroja 682 medidas policiales, 5 con suspensión temporal de la actividad económica de establecimientos infractores, 264 por porte de armas cortopunzantes, 90 a personas implicadas en riñas, 250 por porte de estupefacientes, 19 por porte de equipos móviles de procedencia ilegal y 54 por otros comportamientos contrarios a la convivencia.